En serio loco, saludos damas y caballeros, buenas tardes, atención mujeres, no quiero que las que puedan coincidir con algunas opiniones de los oyentes, no quiero que se lo tomen personal, simplemente vamos a hacer unos cuantos comentarios. A mí me interesa saber, para yo cuidarme en las redes y en el Instagram, las poses o el tipo de foto que sube una chapi, a mí y a los tigres que están en sintonía también. Por ejemplo, mujeres, ustedes todas tienen una amiga que está por esos lados o que quiere iniciarse en esa profesión porque ya es una profesión en el mundo del chapismo. Bueno, incluso hay una asociación, Asociación de Chapeadoras Dominicanas, tienen su asociación, la presidenta, bueno, no lo puedo decir aquí porque lo primero que es una dama y bueno, 809-566-1045, las pose de una chapi en Instagram, yo quiero saber cuáles son. Hello, buenas tardes. Hello. Hola, mi amor. Hola. ¿Y por qué tú te rías? Porque entré rápido a mi llamada. ¿Cuáles son las poses de una chapi? La primera pose, tú sabes, en el espejo, pero de espalda. Ok. Que se le vean bien a Pompi. Déjame. Que se echa bien para atrás y como un patico. Ok, déjame ir buscando en el Instagram de una amiga para ver si coinciden. Hello, buenas tardes. Déjame ver. Arroba. Hola, mi ambasiona. Hola. ¿Cómo tú estás? Súper bien. Qué bueno. Bayona, ¿cuáles son las poses de una chapi? Ya estoy en el Instagram de mi amiga. Bayona, ¿las poses de una chapi? Bueno, es verdad lo que dijo la, o sea, la que llamó. Ok. Que se le vea la chapa para atrás. En un espejo. Ajá. Ok, ya tenemos esa. Hello, buenas tardes. Qué lo que buenas. Hola, Luini. Hola, mi amorzote. ¿Cómo estás? Adivina quién te habla. ¿Quién me habla? Hoy Diana, tu amiga de la Romana. Oh, ¿cómo tú estás, Diana? ¿Qué hay de New? Escuchándote. ¿Desde la Romana o acá? Acá, de la plaza. Oh, wow, Dios mío. Sí, escuchándote. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? Un beso grande. Igual, mi amor, pero contéstame la pregunta, porque me interesa saber. En la Romana está muy avanzado el chapismo. Bueno, Luini, no sabía decirte, pero una pose puede ser la de la boca, la trompita, que sea. La del piquito, anótame esa ahí, Yarisa, la del piquito. Esa nos falta. Hola, dale. Una foto en los baños de la discoteca. También va esa. Espérate, estoy en el Instagram de una amiga. Mira, me han coincidido dos. Obviamente, ella tiene una foto en el baño de una discoteca. Anota ahí, baño de discoteca. Mira, nos ha fallado. Hola, buenas tardes. Luini. Huevo. La foto en el baño de la discoteca. Y el celular de la manzanita. Espérate, 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 espérate. Dale otra vez con esa última. La foto en el baño de la discoteca. Ajá. Y el celular es de lo que tiene la manzanita. Como que le pone un dedo, como para que la vean en el centro, como que hay. Ay, Dios mío. Hola. Hola, negro, bello. Negrita, mi amor, ¿cómo estás? También, escuchándote a ti mejor. Me estaba durmiendo y tú me di cuenta de ahorita. De verdad, mi amor. Guau, Dios. O sea, que tú dejaste de dormir por mí. Claro, tú lo sabes, lindo. Guau. Yo espero que no hayan sido pesadillas. No, no, no. Para nada. Mi amor, dime algo. La mala de este lado, ¿tú sabes? Mala. Las poses de una chapi en Instagram. ¿Cuál es? Me han dicho varias, pero ¿cuál tienes tú ahí? Bueno, yo te diría una específica. ¿Cuál? Dime el piso abajo. ¿El primer piso abajo? Sí. Ay, Dios mío. Hello. Buenas. Hello. ¡Hueo! Jason, dame una de las que no me han dicho. Oye, esta, Luis. Llegamos a la terraza de la Cora. Y tú sabes, ellas nos sentaban en el mueble. Menos al mueblecito. Una foto en el mueble. A subir su peor suelo. Me disculpan las damas que puedan resultar ofendidas, pero yo. Luis ni quiere saber en Instagram. Por ejemplo, para cuando me lleguen ese tipo de solicitudes, no aceptarla. Hello. Buenas tardes. ¡Hueo! Hello. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Quién la monta? Oye, te hablas bien de tu lado, mi hermano. Yo estoy llamando nueve por lo de la chateadora. Ok, dame un break, Javier. Buenas tardes. Negro, pero tú no estás fácil. ¿Qué es lo que? Tú no estás fácil, negra, con ese tema de hoy. ¿Por qué, mi amor? No te identificas. Ay, negra. No estoy aquí de este lado. Negro, yo tengo una amiga. Ay, ¿qué tú tienes? Una amiga. Ok, ok. ¿No escucha la emisora? Sí, está escuchando justamente ahora. Ay, Dios mío, está bien. Cuídala, pero dime. Ella se pide las fotos en el espejo, pero se pone unos pantalones que ya tú supiste, ¿verdad? Unos pantalones inteligentes. Que hablan solo. No, no, saben mucho de matemática. Y yo le digo allí, ¿por qué tú te tiras esas fotos así tan vulgar? Dice, oh, lo que no se exhibe no se vende. ¡Oh! Lo que, ¿qué? No se exhibe. Ay, ya, ya. Hello, buenas tardes. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? ¿Quién ahí? Oye, el aire, Luíme. Dime. En la cama, con los bocercitos de media cara. ¡Eh! ¡Eh! Hello. ¿En serio, loco? ¿En serio, loco? Estoy hablando, para los que acaban de sintonizar, de las poses que una Chappie utiliza en Instagram. Oh, lo interizo eso. Hasta el fondo me estoy batallando con la lengua fuera una foto. Ok. Me están dejando los filtros de Snapchat. Me los están dejando. Necesito que me los incluyan en los comentarios. Buenas tardes. ¡Eh, Luíme! ¿Qué es lo que? ¡Mío! ¿Qué es lo que, mamota? Oye, hay una que no se queda. ¿Cuál? El pintalabio rojo y la boca bien carnosa. ¡Ay, Dios mío! Esa es la amiga... Hello. Buenas tardes. Hello. Huevo. ¿Qué es lo que? Por borrar en la casa. ¡Mío! ¿En serio, loco? Huevo. ¿Quién la monta? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? El repartidor. Repartidor. ¿Alguna de las mujeres que tú ves en Instagram que tú dices, esa es Chappie? Oye, estos pantaloncitos cortos y ahora que están usando, subiendo a la foto con esos pantalones que saben de dividir. ¿Estos pantalones me parecen más hijos de baldones? ¡Ya, ya, 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 ya! Repartidor. Hello. Hello. 1104.5 a la real esquina de 1104.5 con R. ¡Y cuidado! ¡Y cuidado la volanta en la casa! Eh, mi hermano Luini. Dime, volanta. ¿Usted sabe algo? ¿Qué hacen ellas? ¿Qué hacen? No, yo no sé. Dime tú. Llegan al drink, a la disco, se sientan en la cantina sola y si uno llega solo, que está tomando pequeña, comienzan ellas a cororearle los ojos y hacerle voz bonito. ¡Ay! ¿En serio, loco? Hello. 566.1045. Hola. Hello. Hola, mi amor. Dime, mamocito. Oye. Huevo. Eh, hay una foto que esa nunca puede faltar en esa de las chapis. Uh-huh. Hay personas, chicas, que la usan, pero no son chapis, pero esa nunca falta. ¿Cuál, cuál es? Que es el de la florecita en el... ¡Ay, la florecita del Snapchat! La florecita que van aquí arriba y los ojos como medio grisos. ¿Tú sabes que por eso yo me puse casi enemigo de una amiga? ¿Por qué? No, pero di que una foto conmigo, di que la bendita flore, no. Gracias a Dios que ella no puso la del perrito. Ahí sí es verdad que yo no le volví a hablar. Abusadora. Abusadora, buenas. Hello. Hola. Hello, ¿qué? ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, mi vida y tú. Bien, mi corazón. Que no me hayas reportado. Luz, yo no sé, pero tú como que me estás, no sé, Luz, me estás votando poco a poco. No, papi, yo soy tú y lo que pasa es que tú sabes que es difícil comunicarse contigo. Luz, ¿algunas poses de Chappie? Ay, una de que con una toalla en cuera. Ay, Dios mío. No, pero esa Instagram la saca. Buenas. Buenas. Huevo. Dime a ver, Luis. ¿Qué es lo que? Manso. Oye, esa misma que tú estás hablando, la de Chappie Filtro. El Chappie Filtro del perrito. No, el Chappie Filtro, la de la florecita, tú sabes. Pero, pero... Hasta bonita la pone y de todo. Eso te iba a decir, que no solo le pone las flores, hasta le cambia el color de los ojos. Sí, y en la foto, ¿verdad? Oye, tú la vas a ver así, dices, miren, de hacer plan. Y lo, oye, y lo más que me quilla, di que no filtro, abusado. Hello, buenas. Ay, bájalo, mi vida, bájalo. El vecino ya sabe que tú llamas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Bájale un chis, mi amor, el volumen, please, ayúdame ahí. Ya, ok. ¿Cómo te llamas? Reyita. ¿Frellita? Ajá. ¿Y en Instagram, cómo te llamas? Ah, strawberry. Strawberry. ¿Cuáles son esos filtros que utilizan la Chappie? Bueno, yo tengo una amiga. Una amiga, sí. Ella siempre usa vestidos blancos y transparentes, mayormente. ¿Y por qué blancos? Que se le dan los blancos. Eh, muchacha, por Dios, buenas tardes. A mí nada más le gusta estar cepillando, cepillando. Cepillando, cepillando. Muy duro, mi hermanito, el lírico. ¿Y lo que tú quieres de mí? Chappie, chappie. Eh, 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 eh. Chappie, chappie. Dame mi luz, mi patrón. Eo, aquí hablando de, 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 de tus amigos. Digo, de ellas. Ay, ay, ay. Entonces se mete medio delicado en esta vuelta. Tú sí puedes hablar, déjame tirarte al medio. No, 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 no. Tira el nombre, no le pares, oye. DJ Jay. ¿Tú sabes que quiero ir para? Como tú, tú eres un hombre de la vida nocturna. Exactamente. Háblame un poquito de, en los drinks de RD, cuando las Chappie están en joseo. Luis, cuando las Chappie están en joseo, Luis. Lo primero que ellas te hacen es que te empiezan a dar 70,000 vueltas por la mesa. Por ejemplo, tú como DJ, háblame de, de, una, una Chappie cuando quieres entrate a ti como DJ y ubicarte para sacarte una fría. Luis, lo primero que suben 70,000 vueltas en total. Ok. Suben, ah, que ponme este tema. Ay. La compras, cita, Luis. Ok. Vuelven y suben, ah, papi, ¿qué es esto? Y se te pone incómodo, Luis. Entonces. Y hubo, un hombre en trabajo. ¿Tú me entiendes? Sí. Ahí tú notas que lo que con ellas, que son malas. Y otra cosa, Luis, cuando son de las redes sociales, tú sabes cómo tú notas también. ¿Cómo, cómo? Cuando te mandan fotos, di que vaina, traje baño. Ay, camina, camina, camina y te viste en la playa.